Quisiera no quererte y te quiero 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 No sé, no sé, no sé Cómo te quiero No sé cómo llegaste hacia mí No quiero que no hay ningún motivo Se ha cambiado cuando estoy tú tres Quisiera que tu amor perdí el sentido Quisiera no quererte y te quiero Quisiera abandonarte y no puedo No sé, no sé, no sé Cómo te quiero Estoy cansadora de caminar Soberoso con tu lado Ay, mi amada se caña Tú no mereces tomar pago Quisiera no quererte y te quiero Quisiera abandonarte y no puedo No sé, no sé, no sé No sé cómo te quiero Quisiera no quererte y te quiero Abandonarte y te quiero Abandonarte y no puedo No sé, no sé, no sé No sé cómo te quiero Quisiera no quererte y te quiero Abandonarte y no puedo No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé cómo te quiero No sé, no le darte, que te quiero, la mano grande, que no puedo No sé, no sé, no sé, no sé cómo te quiero No sé, no sé, no sé, no sé, no sé cómo te quiero ¡Oye! 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 ¡Oye!